Hola a todos, bienvenidos un jueves más a mi canal de YouTube, soy Alexandra Pereira. Este vídeo es una segunda parte de el vídeo de mi colección de bolsos que os encantó, solo que en este vídeo va a haber varias cosas y atención porque creo que os va a gustar mucho también. Por un lado voy a hablar de firmas de las que no hablé en el vídeo anterior porque no me daba tiempo, porque el vídeo se hacía infinito, ¿vale? Firmas como Gucci, Loewe, Max Mara, etcétera, etcétera. Por otro lado voy a hablar de bolsos que han llegado a mi vida a posteriori de realizar este vídeo, es decir, no sé cuándo publiqué este vídeo, creo que fue en noviembre. He tenido la suerte de recibir bastantes regalos durante las navidades de firmas con las que trabajo, con lo cual pues hay bolsos nuevos que quiero enseñaros por aquí. Y además yo también me he comprado, creo que han sido dos desde entonces. Y por último, también quiero hablaros de bolsos que igual son más accesibles, que tienen un precio más razonable, que tengo por ahí y que utilizo también de forma habitual y que creo que os pueden gustar también. Os contaré la historia de algunos de esos bolsos, de dónde vienen, dónde los compré, bolsos de rafia, etcétera, cosas que os puedan interesar dentro de mi armario. Así que creo que va a ser un vídeo muy completo y espero que os guste tanto como el anterior. Así que empezamos. Yo creo que vamos a empezar con bolsos que no tuve tiempo de mencionar en el vídeo anterior porque se hacía súper extenso. Así que vamos a empezar con la firma Bottega Veneta. De Bottega Veneta tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis bolsos. Este bolso es el pouch que es brutal porque cabe un mogollón de cosas. Y es un bolso que me he puesto muchísimo. Ahora mismo no me lo estoy poniendo tanto. Siento que ya tuvo su momento, pero como es un bolso tan sumamente básico y clásico y atemporal, nunca he pensado en venderlo ni nada, aunque no me lo estoy poniendo tanto porque me parece como icónico, ¿sabéis? O sea, sobre todo cuando está llenito. Ahora mismo está vacío, pero mola. Del mismo modelo tengo la versión chiquitita en dorado, que está muy guay porque también viene con sus... Mirad lo que tiene pegado aquí. Soy lo peor. Es que tiene imán, ¿sabéis? Viene con su asa para poder cruzar. Entonces cuando sales de noche es muy guay porque te lo puedes poner así o llevarlo como un clutch. Yo normalmente suelo llevarlo como clutch. Y lo bueno es que se puede ajustar también. Y bueno, caben bastantes cosas dentro. Es un bolso bastante práctico para salir de noche y sobre todo que es una monada y va con todo. Este sí que me lo he puesto más, sobre todo porque cuando voy con accesorios dorados de noche es un bolso que es buenísimo. Otro de mis bolsos más antiguos, que tengo los zapatos a juego, pero este sí que estoy pensando en venderlo porque no me lo pongo jamás. Es este, que es un clásico y súper, vamos, súper top de botella. Pero es verdad, como os digo, que prácticamente no me lo pongo ya. Tiene el detalle aquí de la... ¿Cómo se llama esto? Tío, no me salen las palabras. Ya empezamos bien el vídeo, ¿eh? Y es muy guay. Este también lo he llevado tanto cruzado muchísimas veces como en la mano. Y es un bolso muy bonito. Y el color elegí el celeste porque me parecía maravilloso. Y como os digo, tengo los zapatos a juego, pero no me los pongo ya desde hace mucho. Y cuando esto pasa, pienso que no va a volver. Y esto es como muy... Es muy fuerte, ¿sabéis? O sea, no es tan clásico como este. Entonces ya no sé muy bien hasta qué punto va a volver a tener sentido en mi armario. Este es súper top. Me lo compré en París. Y me encanta porque, bueno, la cadena es brutal. También es otro bolso que no me estoy poniendo mucho y me da pena porque hubo una época que me lo ponía prácticamente todos los días. Me encanta el color. Es el mismo concepto del pouch, solo que es un pelín más pequeño. Y la verdad que es maravilloso y la piel es espectacular. Muy guay. Los que sí me estoy poniendo mucho y, de hecho, he pensado en algún momento en comprarme un tercero, son los Jody. Son estos. Lo tengo tanto en negro como en verde. El verde es como súper icónico. Lo habréis visto 7.000 millones de veces. Tuvo un momentazo donde estaba súper agotado. De hecho, el mío es el primer verde que salió. Me acuerdo porque lo llevé una vez a la tienda. Y uno de los comerciales que estaban allí me dijo que tienes mucha suerte porque de este hay pocos. Porque se vendió, o sea, radical en el momento. Y luego salió un segundo verde que no es exactamente el original, ¿sabéis? O sea, es como un pelín distinto. Y este es para mí, o sea, es como súper icónico y siempre tendrá un espacio en mi armario. Decidí cogérmelo en negro también por lo mucho que me ponía el verde porque dije, si este, que es en este color, en verde, que es súper, es un color muy fuerte, me lo pongo tanto, yo creo que en negro me lo voy a poner mogollón. Y efectivamente fue una buena compra. De hecho, me acuerdo que mi madre estaba conmigo en la tienda y me dijo, a ver, cómprate algo distinto. Y yo que no, que este me lo voy a poner un montón y fue muy buena compra. Así que en algún momento he llegado a pensar en comprarme una tercera versión de este porque además lo sacan muchas veces pues con otras texturas, con otros materiales y con tantos colores, que es que es un bolso tan, tan práctico. Además, como no tiene hardware visible, solamente la cremallera aquí, pero prácticamente no se ve, es muy fácil de llevar con todo. Lleves complementos dorados o complementos plateados, te va con todo. Y yo creo que esa es una de las claves por las cuales me lo he puesto tanto. Así que esta es mi pequeña colección de Boteca Bagnetta. Otra de las firmas por la que me preguntasteis mucho cuando hice el vídeo es Chloé. Chloé para mí tuvo un momento súper top allá por el 2018-19 y es cuando yo me compré estos dos bolsos que son los que tengo ahora mismo. Y recuerdo que tenía un tercero que vendí hace mucho tiempo que era gaucho, le llamaban o algo así, que era como, tenía una forma muy peculiar. ¿Quieres dejar una foto del bolso del que estoy hablando? Era inmenso. Fue mi primer bolso de Chloé, pero lo vendí hace mogollón porque no me lo ponía nada de nada. Y tengo este todavía que me parece como muy divertido para el verano y tal, pero tampoco me lo he vuelto a poner mucho. Este me lo compré en Singapur, si no recuerdo mal. ¿O fue este? No, este me lo compré en Singapur. Yo creo que este me lo compré en París, si no recuerdo mal. Un poquito antes de mi boda, de hecho. Y este me lo compré en Singapur. Viene con su asa, que es una asa muy ancha para poder ponértelo cruzado. Y este ha sido un bolso que me lo he puesto, pero muchísimo. O sea, este me lo habéis visto mogollón, mogollón, mogollón. Y es un bolso ideal, pero es que a día de hoy no me veo con él. O sea, siento que también tuvo su momento y ahora mismo no me lo pongo tanto. O sea, realmente ahora os estoy enseñando bolsos que en líneas generales no me pongo tanto, pero que en algún momento me puse mucho y si me seguís desde hace tiempo, lo sabéis. Así que estos son los únicos dos de Chloe que tengo ahora mismo. Vale, otra de las marcas por la que preguntasteis más. O sea, creo que las más preguntadas fueron Loewe y Gucci. De Gucci no os enseñé mi colección porque creo que está desactualizada. De hecho, el otro día pasaba por una de sus tiendas y pensaba hace muchísimo que no me compro algo en Gucci. Y realmente los últimos bolsos que han sacado, tengo que deciros que me gustan mucho. Y me gusta mucho la línea por la que está yendo la firma. Ahora a ver qué va a pasar, porque con el cambio de diseñador no sabemos qué va a ocurrir, pero tengo mucha curiosidad por entender qué línea va a seguir a partir de ahora Gucci. Pero es verdad que hasta ahora los últimos lanzamientos que ha habido han sido mega top. Así que no descarto que en algún momento me haga con alguno de ellos. Pero en este momento os voy a enseñar lo que tengo, que es un poco como, entre comillas, anticuado. Son modelos un poquito, pues eso, más antiguos. Que algunos de ellos siguen teniendo un lugar especial en mi corazón y me lo sigo poniendo y muchos de ellos no. Voy a empezar con el primero de Gucci que me compré, que yo creo que es este. Que es la riñonera. No sé si os acordáis que tuvo un momento en el que todo el mundo tenía la riñonera. O sea, era como lo veíamos en todas partes. Yo me la compré en negro porque me parecía súper ponible. Aquí dentro tiene su cinturón. Y la verdad es que me la he puesto bastante. O sea, es una compra buena en su momento. La mantengo porque es uno de esos bolsos que creo que es completamente atemporal. Que pase el tiempo que pase, siempre va a ser un clásico. Y mirad por detrás el detalle del corazón, me parece buenísimo. Así que nunca me voy a deshacer de la riñonera porque me parece como forever. Una pieza que he dudado muchas veces si debería de venderla o no. Es este bolso. Que es una colección especial, una edición especial que sacaron con insectos. Y que la verdad me... No sé. Me lo compré, no me lo puse apenas. Pues es un bolso que es un poco complicado. Y tiene mucha información, ¿sabéis? Entonces, no sé si me veo ya con él. Y no lo tengo claro, la verdad. No es de mis favoritos ahora mismo. No sé por qué me lo compré en el momento. Pero nunca fue un bolso que... O sea, no es como otros bolsos que os he enseñado que me los puse mogollón durante un tiempo y ahora no. Es que simplemente este nunca me lo he llegado a poner, ¿sabéis? Bueno, uno de sus clásicos es el Dionysius. Y la verdad es que este bolso sí que me lo he puesto mucho. Yo tengo la versión en negro que personalmente es de mis favoritas. Esta y la beige. Y es un bolso que me he puesto un montón, pero creo que ahora mismo pues no lo veo para mí. No es un bolso que me apetezca ponerme en mi día a día. Y sigue ahí porque también creo fielmente que en algún momento volverá. Y es un bolso que es otro clásico. Además no fue barato. Así que ahí se queda mi armario esperando tener una reaparición, un momento de reaparición en mi armario. Otro bolso que también me he puesto muchísimo es este. Os sonará porque me lo he puesto hasta la saciedad también. Este bolso es como más formal, ¿sabéis? Porque tiene la cadena en dorado, tiene el detalle aquí colgando. Es como muy mono. Y lo guay de este modelo es que te lo puedes poner de lado o lo puedes recoger en dos y llevarlo así. Que también está muy guay. Y me encanta que por ambos lados pues tengamos tanto detalle de piel en negro como en marrón. Me encanta. Y ahora vamos con dos que para mí actualmente son mis dos favoritos de Gucci sin ninguna duda, ¿vale? Uno es este. Tiene un rollo tan vintage este bolso. Me acuerdo que cuando os hablé de él, cuando me lo compré, os dije creo que este bolso es súper heredable. O sea, es un bolso que pasará generación tras generación tras generación porque primero tiene un material súper robusto, ¿vale? O sea, estos bolsos tienen como un material súper, súper duro. La piel es muy guay en ese sentido porque resiste mogollón. Y luego, por otro lado, pienso que es un bolso que es como totalmente atemporal, que pasarán décadas y tiene como ese rollo vintage ya desde que lo compras. O sea, ¿sabéis? Como que ya tiene ese rollo. Así que me encanta. Caben bastantes cosas dentro, no es tan pequeño como parece y es muy práctico. La única pega que le pongo a este bolso es que la correa es demasiado larga, al menos para mí, y tendría que llevarlo en zapatero y arreglarla, pero soy muy vaga y no lo hago. Siempre se me olvida. Y ya por último, voy con uno que me encanta, que me compré justo antes de casarnos en Florencia. Y es este bolso de Gucci de Raffia, por el cual os prometo que es uno de los bolsos por los que más me han parado en la calle para preguntarme dónde era. Es ideal, o sea, es súper bonito. La única preocupación que tengo es que si lo cargo mucho, pues se queda así como colgante por aquí, porque la Raffia que tiene es como muy suavecita, ¿sabéis? Y bueno, es muy bonito. Me encanta la combinación de colores que tiene, el color, el tamaño, todo. Me lo he puesto mucho, me lo sigo poniendo. Este es uno de los bolsos de Gucci que yo creo que me sigo poniendo más, junto con el anterior. Me gusta porque suelo llevarlo a la playa o cuando voy con un look así como muy relajado, ¿sabéis? Me encanta que este bolso te da como ese punto desenfadado. Loewe, patrimonio nacional. De Loewe solamente tengo dos bolsos, aunque no descarto que mi colección aumente en el futuro próximo, porque siempre tienen modelos que me gustan mucho, lo que pasa es que al final siempre acabo tirando por otras cosas. Pero es verdad que Loewe es como súper top en todos los sentidos, tanto a nivel diseño como calidad. Este es uno de los que más me habéis visto, me lo pongo muchísimo y de hecho cada vez que me lo pongo me preguntáis un montón. Yo este bolso creo, me lo compré online 100%, lo que no sé es dónde lo compré. No sé si fue en Neta Porté, Farfetch, 100% seguro en una de estas webs, no fue directamente en la web de Loewe. Así que no sé exactamente porque tiene muchos años, este bolso lleva conmigo un montón. Y se lo he visto a alguien en algún momento creo que en color marrón, o sea que no es la única opción disponible que había, pero en la web donde yo lo compré solamente lo veía en negro y la verdad es que a mí es negro, me encanta. Es un bolso que es un statement piece, o sea tú te lo pones y es que es brutal, ¿sabes? Y tiene ese punto y además es que yo este bolso no lo he visto mucho tampoco, ¿sabes? Es un bolso que no es el típico Loewe que le ves a todo el mundo, es como peculiar. Me encanta el hecho de que mezcle tanto hardware dorado como plateado, que es ese plateado que parece dorado también, por eso combina tan bien los dos y me encanta, la verdad. Y sobre todo también que cabe de todo en el bolso y siempre va conmigo. Y luego por supuesto tengo la cesta. Me preguntáis muchos qué tamaño es, para mí la más adecuada para mis necesidades es la mediana. Es la que compré y me parece la más guay porque la pequeña para mí es muy pequeña y la grande es demasiado grande, ¿sabes? O sea, como que para mi tamaño, una de las cosas guays de esta cesta es que es súper resistente, que vamos, es mega top. Aquí en Dubái no lo hago tanto porque no es el estilo, vamos a decir. Pero en París muchas chicas llevan este tipo de bolso en plan para ir a comprar, para ir a hacer la compra, vamos, básicamente. Que se meten sus verduritas, que le salen por aquí el brócoli y todas estas cosas y queda buenísimo. Así que en París me la ponía mucho también a diario, pero sobre todo esta la he comprado para ir a la playa, a la piscina, etc. Es guay porque va con todo. Ideal. Continuamos con Weekend Max Mara. Este es el pastichino. De Weekend Max Mara solo tengo pastichino, sí tengo dos y los dos son muy especiales. Este es el pastichino Venecia que probablemente todavía lo podéis encontrar en vuestras tiendas más cercanas. Una de las cosas más especiales de este bolso es que, bueno, todo está diseñado en torno a Venecia y hecho en Venecia. Y de hecho las bolas son de cristal de Murano, hechas en la isla allí. Y la colección es una edición limitada, con lo cual cada bolso está numerado. Yo tengo el número 29. No se lo veis ahí. ¿Veis? Es un bolso súper mono, la verdad. También viene con su asa. ¿Veis? Tiene dos asas. Uno que es así como anchita y la otra que es así. Más estrechita y que se puede colgar. A mí me gusta llevarlo a modo de clutch. Me parece que es una monada y queda ideal. Me gusta llevarlo con vestidos, sobre todo en verano, porque me parece que los colores que tengo en este modelo es como perfectos en tonos tierra, marrones, ¿sabéis? Pero vamos, que es uno de mis favoritos ever. Y luego, hace unas semanas, o sea, me llegó un paquete a casa y no tenía ni idea de lo que me estaban mandando. Y cuando lo abrí dije, hola. Y es un mini pastichino, así, o sea, con cristales. Pues es bestial este bolso, o sea, me parece como es. Es una monada, me lo he puesto muchas veces para salir de noche. Me parece ideal, o sea, es como una bombonerita pequeñita, una cucada máxima. O sea, me parece de los bolsos para salir de noche más bonitos que tengo y tendré en la historia. Me gusta lo moldeable que es, no sé, es muy chulo. Estos son mis dos bolsos de weekend. Ahora vamos con Jimmy Choo. Tengo tres bolsos de Jimmy Choo y la verdad es que son de los bolsos que más me pongo para eventos, fiestas, etc. Porque tienen, no solamente zapatos maravillosos, pero si no conocéis sus bolsos de fiesta, son brutales. Este probablemente sea el que más me he puesto jamás. Es una bombonera preciosa. Como veis, todo el detalle del asa es, o sea, está lleno de cristales. Es espectacular este bolso. También caben muchas cosas. También tiene un asa para poder llevar cruzado, pero una vez más, a mí me gusta llevar los bolsos de noche como cortitos y pegaditos, ¿sabéis? Entonces este se viene conmigo así o así de mano. Me parece ideal. Tengo su homólogo en color dorado, pero tengo que deciros que esta versión no me la pongo tanto. Me gusta mucho y la verdad es que es una monada también, pero no me la pongo tanto. Es como que no tiene el mismo encanto que este. Este es como espectacular. Y luego uno que sí me he puesto un montón y que me encanta es este clutch. Es precioso, en dorado. Se abre así. Por dentro tiene piel. Es súper top. Y lo bueno es que es un clutch, pero caben bastantes cosas porque no es el típico clutch pequeño. Este clutch tiene como muchísima personalidad y como veis también se puede colgar. Pero de nuevo, a mí me gusta llevarlo a modo de clutch. Continuando un poco con bolsos de fiesta, etcétera, también tengo este clutch de Bulgari que me vais a matar porque se me cayó al suelo. Y bueno, tuvimos una pequeña desgracia. Lo tengo que llevar a arreglar. Tengo la pieza por aquí metida. Espero, sí, aquí está. Le falta como, o sea, se le cayó como esta piecita de aquí, ¿veis? Pero se metió un fogonazo importante. Entonces es como el cierre que se salió hacia afuera y no me quiero arriesgar, ¿sabes? A que llevarlo, o sea, meterlo yo porque sí que cabe, pero me da miedo a meterlo y que no esté bien metido. Y que luego saliendo, pues se me caiga en cualquier sitio y no lo pueda recuperar. Así que deberes llevarlo a la tienda de Bulgari para ver si pueden reparármelo. Pero este clutch es una pasada. Como ves, tiene la serpiente y bueno, es muy guay, la verdad. Es un bolso súper especial y es muy distinto al de Jimmy Choo porque el de Jimmy Choo al tener como brillo cambia mucho el juego. Este como que queda bien con ciertos looks y el otro queda bien con otros. Así que en ese sentido, a nivel dorado, estoy prácticamente cubierta a nivel clutch. Continuamos con Lanvin, que es una de mis firmas favoritas de la Semana de la Moda de París. Mi primer bolso de Lanvin fue este, que es como una nube brutal. Es precioso. Me lo habéis visto en algunas ocasiones. Es un bolso súper bonito. Sobre todo que la piel que tiene es como, no sé explicaros, es súper amorosa. Me encanta que tenga los imanes porque lo hace muy fácil y muy práctico de abrir y cerrar. Y luego tiene aquí el detalle del logo. Mi segundo bolso de Lanvin, mi favorito de los tres que tengo, por razones obvias. O sea, es como, este bolso es hiper icónico. Entonces cuando me lo suelo poner es cuando salgo de noche, llevo algún look total black y de repente pues como que me pongo un accesorio dorado. Y este bolso va perfecto, ¿sabéis? Entonces me encanta. Además lo tienen en mogollón, mogollón de opciones en su web, tanto de tamaños como de prints, colores, etc. Y este para mí es como mi absoluto favorito porque negro siempre funciona, ¿sabéis? Y con este bolso que es como más adecuado de cara a la noche, el negro sabemos que siempre va a estar ahí. Así que, maravilla. Yo creo que si estáis pensando en comprar un bolso de Lanvin, sin duda este es, este es. Y por último, este modelo que es un bolso súper práctico, la verdad, porque es inmenso. Cabe en mogollón de cosas en este bolso, es súper práctico. Y sobre todo que la piel también es como muy resistente. Al contrario que la piel del bolso azul, que es como un poco más delicada, este es como un poquito más resistente, ¿sabéis? No sé si es por el tipo de, no sé, es el tipo de material que tiene y me encanta. Además creo que lo tenéis disponible en dos tamaños distintos. Yo tengo creo que el más grande que hay en la web. O sea, tú puedes poner y quitarle esto, por ejemplo, le puedes dejar la cadena solamente, lo cual es muy guay. Es un bolso, como digo antes, muy de todos los días, súper práctico e ideal. Seguimos. Roger Vivier. Tengo tres bolsos de Roger Vivier y tengo múltiples zapatos de Roger Vivier. Y la verdad es que es una de mis firmas favoritas, especialmente para conseguir piezas muy especiales. O sea, son diseños que no encuentras prácticamente en ninguna parte. Son como súper peculiares, a veces barrocos. Tiene un punto maravilloso Roger Vivier. Y yo creo que estos tres bolsos forman parte de mi colección favorita de artículos a la hora de salir de noche, para eventos, etc. Mi primer bolso de Roger Vivier fue este clutch. Que es maravilloso. Me encanta porque es muy ponible. Y creo que en algún momento os hablé de que este clutch me recuerda muchísimo al clutch que lleva Carrie Bradshaw en la última parte de la serie, cuando está en París. Es un clutch vintage de Dior que lleva ella. Y me recuerda mucho porque yo vi este bolso en la versión de este color, que es como un color neutro, rosita, suavecito. Y se parecía un montón. Y de hecho dudé mucho en cogerme esa versión del bolso porque me recordaba mucho a que llevaba ella. Pero al final del día dije, vamos a ver, ¿qué te pones más cuando sales de fiesta o de noche? ¿Y con qué vas a poder trabajar más a la hora de combinar? Entonces me decanté por el negro. Es ideal. Ahora mismo no sé si tenéis este modelo exacto, pero desde luego es un modelo de continuación. Yo creo que podéis encontrar en su web. Y lo que suele cambiar es el detalle de la herradura que tenéis aquí. ¿Herradura se dice? ¿Cómo se dice esto? No es herradura, ¿verdad? Estoy inventándome la palabra. Broche. No, tampoco es broche. Bueno, no sé cómo llamarla esto. L'olch. Que cambia esto, básicamente. Estoy un poco espesa ahora mismo. Mi siguiente bolso de Roger Vivier es esta mochilita maravillosa. Que es como la monada máxima, absoluta. Es una mini mochilita. Que me la he puesto en incontables ocasiones cuando salgo de noche. Porque es preciosa. Y también para eventos. Y me gusta llevarla tanto a modo de mochila como en la mano, así. Queda muy bonita. Súper especial. Y como cookie. Y luego, por último, este bolso. Que me enamoré de él cuando lo vi en el showroom y tuve la suerte de que meses más tarde me lo regalaron. Pero si soy sincera, ¿queréis saber la realidad de esto? No me lo he puesto ni una vez. Ahora me podéis matar. Pero os prometo que lo he intentado. O me lo he puesto una vez. No sé. Lo he intentado mucho, mucho, mucho. Pero es un bolso que, aunque me encanta, o sea, y me encanta que forme parte de mi colección de bolsos, es súper complicado de ponértelo. O sea, porque el rojo no es un color que ya de por sí yo me ponga mucho. Y es que encima me parece que, ¿sabéis? Como que cuando me lo voy a poner siempre hay una opción mejor que esta. Así que al final le acabo por no ponérmelo. Y encima el hecho de que es de terciopelo me limita un poco a nivel de el momento del año en el que me lo pongo. Así que, lamentablemente, es muy bonito, pero no es muy ponible. Yo creo que en negro igual hubiera sido mucho más fácil de llevar. Pero no tan espectacular. Otra firma por la que me habéis preguntado muchísimo es Tots. Y sí, de Tots tengo mogollón de bolsos, la verdad. De hecho, me he sorprendido bastante cuando los he puesto todos juntos, porque hay bastantes. Así que los voy a presentar por orden de aparición en mi vida, que creo que fue el siguiente. A ver si no me equivoco. Creo que este fue el primero. Este es, sin duda, uno de mis favoritos de todos los que tengo, porque es súper práctico, cómodo. Me encanta el color que me mandaron. Fue un regalo de la firma. Todos han sido un regalo de Tots. Y me parece súper fácil. Este modelo creo que se llama Hobo. Y me encanta. O sea, es de los que más me he puesto de Tots y me siguen cantando igual que el primer día. Me parece comodísimo, practiquísimo, súper cool, ideal. Second, este también es muy chulo. Cuando lo vi dije, oh my god. O sea, me parece lo máximo. Porque es este rollo, ¿sabéis? Es un poco como el concepto del bolso de Loewe, que es como desenfadado, casual. Te puedes poner así. Como que te he visto un montón este tipo de bolsos, ¿sabéis? Soy muy fan de este. Y el color encima es ideal. Otro que no me he puesto mucho, pero por razones obvias, es este. Es una monada. Es una monada. Es súper chiquitín. Ahora me estoy dando cuenta que me falta la cadena de este bolso. Es posible que haya perdido la cadena de esta monada de bolsito. Me parece una cucada. O sea, es divino. El que más me he puesto de Tots de todos los que tengo es este. Lo sabéis porque me lo habréis visto mogollón. Es una preciosidad de bolso. Me encanta el detalle del asa. Cómo está hecha la piel alrededor del asa. El color, evidentemente, es súper ponible. Cuando me dan un bolso blanco es como... Sé que me lo voy a poner mogollón. Creo que el bolso que más me he puesto en los últimos dos años es el Cleo de Prada. Porque es tan fácil de combinar el blanco que al final cuando encuentras un bolso que realmente funciona en blanco, te lo pones muchísimo. Y ha sido también el caso de este Tots. Que es, como veis, súper cuqui. El penúltimo bolso que tengo de Tots es este. Que es súper guay. He visto que mucha gente lo utiliza para viajar, lo cual me parece como muy guay. Porque es enorme, sinceramente. Y caben muchas cosas y es como súper práctico y guay. Caben un mogollón de cosas. Y es fácil de acceder a todo lo que tienes. Pues simplemente tienes que levantar la solapa, etc. Y es como en un blanco roto. Este es tinto. O igual es el mismo, pero como me he puesto tanto este, está un poco más. Pero creo que no. Este es un blanco distinto y además como es una piel diferente también, se ve un poquito diferente. Y por último, este. Que lo estrené hace unos días por primera vez. Me lo mandaron hace un par de semanas. Y la verdad es que es un bolso súper práctico. Porque caben 3.000 cosas aquí dentro. Y el otro día, por ejemplo, que llevaba la libreta, los cascos, no sé qué. Es como muy, muy práctico en ese sentido. Cabe de todo. Es un bolso shopper inmenso. Y lo bueno es que el ASA te da como mucha amplitud a la hora de ponértelo en el brazo, ¿sabéis? En el hombro. Así que no es de esos bolsos que sientes como incomodidad a la hora de colocártelo. Está guay. Tots mola. Esta parte del vídeo me encanta porque son mis nuevas adquisiciones, ¿vale? Adquisiciones y regalos que he recibido de cada firma. Lo voy a especificar porque siempre me gusta ser súper sincera con vosotros. Y siempre os digo cuándo regalo y cuándo no. Esta monada, ¿vale? Que de hecho me la puse ayer para salir por la noche. Es de Paco Rabanne. Llevo enamorada de este bolso muchísimo tiempo. Y he tenido la inmensa suerte de que me lo han regalado y es, o sea, no sé explicaros lo precioso que es. Es que no tengo palabras, no sé cómo describirlo. O sea, me parece la cucada absoluta. Cool meets punk meets, no sé cómo llamarlo. O sea, es el bolso más cool ever. O sea, mola. Mola y mola. O sea, tiene un rollo. Me lo puse ayer con un... Aquí os dejo el look. El vestido de Luisa Bayou que me cogí hace unos días. Y, o sea, ya estaba, ¿sabéis? O sea, este era mi rollo. Uno de los que recibí literalmente creo que al día siguiente de grabar el vídeo anterior fue el Prada Triangle. Y me dio mucha pena no incluirlo porque sabéis que Prada es probablemente una de mis colecciones más grandes de bolsos de todas las que tengo. Así que me hubiera encantado incluir esta en el vídeo anterior, pero no pude porque me llegó justo unas horas más tarde de terminar de grabarlo o de publicarlo, creo. Lo que mola de este bolso es que es súper cool. O sea, tiene estas dos opciones que lo puedes llevar tanto de forma individual cada uno o juntos. A mí me encanta llevarlos juntos y me encanta llevarlos con las dos correas. Y, pues, como veis, lo puedes llevar tanto en el lado liso como de este lado. Es un bolso como alternativo, ¿sabéis? Como tiene un punto como pasotilla para guay. Me encanta. Es de mis favoritos ahora mismo, ¿eh? Me lo estoy poniendo mucho, mucho, mucho. Y cuando no me lo pongo como que me fuerza a ponérmelo porque creo que es un bolso que está teniendo momentos súper fuertes ahora mismo y me flipa. Este bolso produce infartos, ¿eh? Así que cuidadito. ¿Cómo es este bolso? Es que no doy crédito. Es el Galería, en esta versión festiva, que ya no es la primera vez que lanzan colecciones festivas Trada. El año pasado pasó lo mismo y ahora os enseño la versión del año pasado, que era emplateado. O sea, este bolso es de quitar el hipo, vamos. O sea, yo creo que a nivel de espectacularidad como bolso, este es el más brutal que tengo, sin duda, en el armario. Cuando lo vi, realmente como que grité, ¿sabéis? O sea, cuando la abrí, de verdad, tuve como palpitaciones, ¿sabéis? Era, o sea, maravilloso. Me acompañaron muchas noches de mi vida, yo os lo digo, porque este bolso es de locos, ¿sabéis? Es de locos. La versión de fiesta del año pasado era esta, que creo que también venía en el Galería. Lo que pasa es que a mí me tocó el Cleo. Y, de hecho, este en dorado también lo hay en el Cleo. O sea, hay como estas dos versiones, ¿vale? De los bolsos y alguna más, creo. Pero si os digo la verdad, a ver, este me encanta, ¿eh? Me lo he puesto un montón y me parece súper cool, porque además el Cleo con blanco, negro y plata como que me parece que es muy guay. Pero este, en dorado, o sea, no he visto algo igual en mi vida. Me parece lo máximo. Ahora vamos con uno. Si lo habéis visto por Instagram, ya lo habéis visto. Pero para mí este bolso tiene mucho significado a muchos niveles, porque llevo trabajando con esta firma tantos años que he participado en las dos colecciones que se han sacado en colaboración. Estoy hablando de la colección de Yayoi Kusama para Louis Vuitton. Hace 10 años yo ya formé parte de ese primer lanzamiento que se hizo con la casa. Y la verdad es que poder formar parte, 10 años después, del mismo lanzamiento, de la nueva versión, de la nueva colección, de esta nueva colaboración que han hecho, me parece como full circle, como se dice en inglés, que es como que vuelves un poco, ¿no? Que todo tiene sentido. Y es como muy especial, porque además yo personalmente soy súper fan de Yayoi Kusama. O sea, es que me encanta, me encanta toda su obra. O sea, he leído muchos años sobre la historia de esta mujer, que es muy especial. Y la verdad es que toda su obra me encanta, porque yo soy como muy colorista también y me encanta todo lo que hace. He tenido la suerte de estar en algunas de sus exposiciones. Y otras, ha habido una que no sé dónde fue, que me la perdí por nada, que no estaba ahí. Me dio muchísima pena, pero vamos, que es de mis artistas favoritas. Me ha hecho mucha ilusión que me regalaran este bolso, que además, curiosidad, pasa a ser el bolso más caro que tengo en mi armario, por encima del Birkin. No os digo más. Es el capucín en colaboración con Yayoi Kusama, en color negro. Este bolso también existe en color blanco, ¿vale? Son las dos opciones que están disponibles de esta colección. Tengo que deciros que de todos los bolsos que se han sacado de la colección, que no son pocos, ojo, y de todos los artículos, este y otro que os voy a enseñar, eran mis favoritos absolutos. Y de hecho, le dije a Gassan, ojalá, 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 que me regalen este, porque me parece que es el más bonito. Sé que es una colección que produce amores y odios, que hay gente que ha dicho, parece pintado por un niño. Vale, bueno, pues es que la gente, pues las cosas son así. O sea, esto es una obra de arte en un bolso, period. O sea, no hay discusión que se pueda hacer al respecto, ¿vale? No, de verdad, entiendo que haya gente a la que no le pueda gustar. Es un bolso que es especial, ¿vale? No es el... Mucha gente decía, han arruinado el capucín. Y digo, no, no han arruinado el capucín. Es que el capucín ya existe como bolso básico, ¿vale? O sea, ya existe... Pues mirad, por ejemplo, tenemos este, que es el capucín clásico y tradicional. Y hay 200.000 como este, pero como este hay muy pocos, ¿sabéis? O sea, es un capucín especial. Y como todas las cosas especiales en esta vida, o lo amas o lo odias. Yo lo amo. Y amo a Yayoi Kusama, entonces. Amo a mi capucín. Muy, muy feliz, la verdad, de tener este bolso en mi colección. Me parece que pasa a estar en un lugar muy, muy alto de la lista de cosas especiales que están en este cuarto. Sin ninguna duda. Y como no tenía suficiente con todas las cosas que me regalaron, ¿qué hizo Alexandra? Se fue a la tienda de Louis Vuitton y se compró otra cosa. Porque no tenía suficiente la niña. A ver, es que os digo que este me enamoró. Y como lo veo es totalmente distinto, os me vais a decir, pues es igual. No. No es igual porque es totalmente diferente, ¿vale? Y además es que me parece que este bolso tiene propósitos totalmente distintos al otro. Porque el capucín es un bolso muy vestido. Es un bolso que te viste, ¿sabéis? O sea, el otro día, por ejemplo, me lo puse con un Total Look Black. Me puse el bolso y es como que de repente, boom, ¿sabéis? O sea, o que de repente te lo pones con una cazadora de color. Que combine con alguno de los 55 puntos de colores que tiene. Y va con muchas cosas al final. Porque es un bolso que al tener tantos colores, va con todo. Pero es un bolso muy vestido. Y yo quería algo más para trote, trabajo, viajes especialmente. Así que me cogí el on the go también de la colección de Yayoi. Este bolso nunca lo he tenido como uno de mis favoritos de Vuitton. Pero cuando vi el que sacaron de esta colección fue como de flechazo total. O sea, me encantó. Me encantó. Mirad el interior. Súper práctico, cabe de todo. Una de las cosas que me gustan de este bolso es que es muy rígido, ¿vale? No es como el Neverfull, por ejemplo. Que el Neverfull es como blando, ¿sabéis? Tiene esa tela que es blanda. Este es perfecto para viajar. Es perfecto para mamás. Es perfecto para muchas cosas. Así que os digo, este bolso me lo vais a ver demasiado. Demasiado, demasiado. Otra cosa guay, las asas que tiene. Entiendo que esto produzca amores y odios. Lo entiendo perfectamente, ¿vale? Pero evidentemente a mí me produce mucho amor. Por eso me lo he comprado. Y luego mirad también el interior, qué curioso el print que tiene. Que me recuerda mucho a la primera colección de Yayoi Kusama que lanzaron. Es que era como más en esta línea. Y no sé, lo amo. O sea, lo amo, 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 lo amo. Y me lo quiero poner ya. Lo voy a llevar para trabajar, para viajar, para llevar cosas de sashito. Para todo, todo. Absolutamente para todo. Me encanta. Y ahora vamos con mi última adquisición en Hermes. Que si nos remontamos al vídeo anterior, sabéis que este bolso estaba dentro de los tres bolsos que yo deseaba en Hermes. Y ese bolso es el Constance Mini. En cualquier color os había dicho que no fuera rojo. Creo que os lo mencioné esto, porque el rojo no me apetecía para nada. Así que lo conseguí en amarillo. Os cuento un poco la historia de este bolso. Cuando entré en la tienda, ¿vale? Le di las tres opciones que quería a la dependienta. Y básicamente me ofreció tres Constance en versión mini. Uno era negro, con la piel rugosa. O sea, no era la piel, la Epson. Que a mí me encanta este bolso con piel Epson. Negro con hardware dorado, ¿vale? Que dije, vale, está bien. O sea, me lo podría poner un montón, probablemente mucho más que este. Pero no me vuelve loca. Y luego me trajo otro que la verdad dudé entre ese y este. Que era un color como topo. Os voy a dejar una foto por aquí, si no la he borrado. De la otra versión. Esa foto, en realidad, no hace justicia al bolso. Porque era bastante bonito en persona. Pero es verdad que cuando le dije, ¿no tienes algún otro color que sea más llamativo? Como amarillo. Y me dijo, amarillo. Ah, creo que sí que tenemos un amarillo. Y yo, ajajaja. Y cuando me trajo este y vi que tenía el hardware plateado. Que era una de las cosas que me apetecía más si era en este color. Dije, este es mi bolso. Dudé por unos segundos entre el color topo y este. Pero realmente dije, este es mucho más especial. El color topo es como más fácil de conseguir. El negro también. Es como un básico. Casi siempre están disponibles. O suelen estar disponibles. O son más fáciles de conseguir. Como norma general. Pero este es muy especial. No es un amarillo cualquiera. Es un amarillo amarillo. ¿Sabéis? Porque hay muchos tipos de amarillo. Hay mostazas. Hay amarillos muy claritos. Por ejemplo, el valentino que tengo. Es como un amarillo muy, muy, muy claro. Que es muy bonito. Y combina con muchas cosas. Pero este es amarillo. Pero amarillo. Y me encanta. O sea, de hecho, creo que queda súper bien con este suéter. Bueno, ahora vamos con la categoría bolsos más accesibles. Y algunos que tienen pues alguna peculiaridad. He decidido dejar los bolsos de rafia para otra aventura por el vestidor. Porque la verdad es que si me pongo con los bolsos de rafia en este momento, creo que tendríamos que... O sea, necesitaríamos otro vídeo aparte realmente. Para que no se hiciera eterno de nuevo. Así que voy a empezar con Marc Jacobs. A muchos os encanta este bolso. Es de tote bag. Me lo he puesto muchísimo. Y lo tengo en dos versiones. Tanto en este color como en este. Y la verdad es que, obviamente, este es mucho más fácil de combinar. Te lo puedes poner con muchos más colores. Es mucho más sencillo. Súper práctico este bolso. Porque tiene como un tamaño realmente muy, muy perfecto. Y este, por ejemplo, que es una versión que salió el año pasado, me parece súper cool también. ¿Sabéis? Como que tiene muchísimo rollo. Me lo habéis visto con algunos looks. Me lo he puesto bastante el año pasado. Pero, obviamente, ese año, como estoy viviendo en Dubái, pues es un poquito más complicado. Y la verdad es que cuando tengo que hacer viajes al frío, no es uno de esos bolsos que me ponga más. Así que, al final, no suelo meterlo en la maleta. Porque me ocupa mucho espacio. Y, bueno, pero... Lo amo. Me gusta mucho. Ahora vamos con una marca gallega que me encanta. Me la habéis visto muchísimo. Y que me parece súper cool todo lo que hacen. Que es Heimat Atlántica. Este fue mi primer bolso de Heimat Atlántica. Que es brutal. O sea, es... ¿Cómo es este bolso? Es cool. ¿Sabéis? Es cool, cool, cool. Hasta decir basta. Tienen muchísimas figuras disponibles. Para mí, este es mi favorito de todos los que tengo. Porque es muy gallego, ¿sabéis? Es como... No sé. Tiene mucho carácter. Y me encantan los colores. Me parece súper fácil de combinar por la mezcla de colores que tiene. Súper práctico. Y el tamaño que tiene es perfecto. Porque caben un mogollón de cosas aquí. Mi segundo favorito de Heimat Atlántica. Es este. Que es ideal. O sea, me parece lo máximo. ¿Qué bonito es? Con sus florecitas. Que son hechas de conchas. Evidentemente. O sea, es brutal. Y sobre todo cuando te fijas en el detalle de todo lo que lleva, ¿sabéis? Tiene todavía más encanto. Y él lo hace mucho más especial. Es una firma que a mí me encanta. Y si me conocéis y me seguís en Instagram, sabéis que me los he puesto muchísimo. Y luego, finalmente, tengo este también. Que por el color que tiene, no me lo he llegado a poner tanto. Y también la forma es un poquito más peculiar. Pero me parece súper bonito también. Muy especial. Y lo tienen en muchos colores. Lo tienen disponible en su web. Es un bolso muy especial. También combina piel. Que está muy guay. Y me encanta. Otro bolso que para mí tiene mucha historia. Y de hecho estoy pensando que tenía otro en otro color. Que no sé dónde rayos está. Debe estar dentro de alguno de estos cestos. Pero no sé en cuál. No sé si me da la cabeza ahora mismo para ponerme a buscar ese bolso dónde está. Pero bueno. Os voy a hablar de la firma en sí que me parece muy top. Mola Sasa es súper guay. Este clutch me lo habéis visto en muchas ocasiones. Tanto en el blog. Porque lo adquirí cuando todavía usaba el blog. También en mi Instagram. Este particularmente es de los dos que tengo. El que más me he puesto. Porque por los colores que tiene me parece súper especial. Práctico. Fácil de llevar. Y como que le da un toque muy guay a cualquier look. ¿Sabéis? Y los diseños son súper chulos. Y además creo que no existe. No hay un bolso igual. Si no recuerdo mal. Es que ya no me acuerdo porque hace bastante que lo compré. Pero creo que no hay dos bolsos iguales. Le regalé uno de estos clutch a mi suegra. Porque mi suegra tiene un estilo como muy bohemio. ¿Sabéis? Le molan mucho estas cosas. Y creo que es de las cosas que más se ha puesto en la historia de su vida. Y siempre me dice. Cómo me encanta el bolso de Mola Sasa que me regalaste. O sea, le flipa. Otro bolso que me encanta es este de Isabel Marant. O sea, me encantan los clutch de Isabel Marant. Hay uno que me puse el año pasado para su desfile. Que os dejo aquí la foto. Que fue como... Necesito ese clutch en mi vida. Y nunca más lo volví a ver. ¿Sabéis? O sea, fue un long. Porque cuando nosotros nos vestimos para los desfiles normalmente nos prestan la ropa. Y no lo encontré ni en su web ni nada. Así que no lo pude comprar. Pero me encanta en piel este bolso. Y me encanta en mini. Porque esta es como la versión más grande, ¿sabéis? Pero en mini me parece... O sea, brutal. Este lo bueno que tiene es que tiene mucho espacio. Y como veis, pues combina estos dos materiales. Y es muy guay. Es cool este bolso, ¿eh? Ahora vamos con un bolso que los que me seguís desde el 2000, yo creo que 10 debe ser por lo menos, recordaréis. Y os va a dar mucha nostalgia. Porque este bolso estaba por toda la blogosfera. Y es el clutch de Zara. Yo os voy a ser sincera. Bolsos en Zara no suelo comprar. No por nada, sino porque a mí me gusta mucho invertir en piezas de diseñador, recibo muchos regalos y al final pues no compro bolsos en Zara. Pero este bolso tiene por lo menos 12-13 años y sigue conmigo. Porque de todas las cosas que han hecho en Zara, creo que es de las más especiales, sin duda. Este clutch estaba por todos los blogs, de la historia de los blogs, tanto de España como del resto del mundo. Este clutch fue un exitaz y se hizo súper viral. Y tuve la suerte de comprarlo en su momento porque luego estaba hiper, ultra, absolutamente agotado. Pero es que me encanta. Y decidí que nunca, jamás me desharía de él. Porque me parece que, primero, tiene valor sentimental para mí. Y segundo, aunque tenga cosas más nuevas o más, ¿sabéis?, más lujosas o lo que sea, tiene como algo muy especial este bolso. Y lo veo y me encanta, ¿sabéis? Todavía me lo pongo y como que me parece que todavía tiene mucho, mucho recorrido en mi vida este bolso. Así que me alegro de no haberlo vendido o donado o lo que sea porque me encanta. Otro bolso que para mí es como súper especial y probablemente no me lo haya puesto prácticamente, pero me encanta. Es este de Intropia que me compré hace unos años y que me parece una cucadita. O sea, el color, los detalles, los flequitos aquí, las piedrecitas que tiene. Es como súper monada. ¿Veis? Con la plaquita aquí detrás. Lo tengo rellenito de cosas y tiene también sus... Esto, pero a mí me encanta para llevarlo así de mano, ¿sabéis? Como cute. Sinceramente lo veo como más de verano que de invierno, aunque es como de terciopelo en realidad. Lo que pasa es que como tiene tanta piedrecita no se ve, no se aprecia. Pero es una monada. En este bolso tenía que tener cabida el candy bag de Furla. Y lo tengo... Es la reedición, de hecho, esta. El real candy. De todos los bolsos de Furla que han sacado en la historia de los bolsos de Furla, creo que este es mi favorito de todos. Porque, ¿sabéis que? Cuando yo tenía el blog, os voy a dejar también fotos aquí, me compré. Que para mí fue un... O sea, yo era estudiante, ¿sabéis? O sea, fue una inversión en aquel momento bastante heavy para mí. Y fue mi primer bolso de marca que yo me compré con 21 años. Me había comprado el candy transparente en color verde. Me encantaba el rosa, creo que lo había también en amarillo, en verde, rojo... Bueno, yo me compré el verde, porque me encantaba el verde. Y la verdad es que me lo puse muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y, sinceramente, pienso que, aunque en aquel momento supuso un esfuerzo económico para mí, porque era estudiante, marcó también un antes y un después en mi blog ese bolso. Y, además, recibí mucho hate, porque la gente decía que era una mierda de bolso. Que era de plástico y que, ¿por qué me compraba eso? Les parecía un despropósito, un dineral, pero ese bolso también fue viral en su momento. O sea, fue un exitazo de furla. Fue un antes y un después, yo creo que, para la compañía, en muchos sentidos. Y hicieron una campaña de marketing brutal alrededor del candy. Y la verdad es que yo, os digo que sigue siendo a día de hoy uno de mis bolsos favoritos. Y tuve que tirarlo porque se puso como... Es como el que el material se... No sé qué le pasó, pero se estropeó. El bolso se estropeó. Y yo me da mucha pena, la verdad, porque me hubiera encantado, al igual que otros bolsos que he conservado a lo largo de los años, haberlo tenido en mi armario a día de hoy, ¿sabéis? Y si pueden enseñaros, lo voy a deciros. Sí, candy bag de furla. Pero no es así, porque se estropeó mucho, lamentablemente. Pero bueno, tengo el recandy. Otros bolsos de los que os quiero hablar son tres bolsos de cuero que me compré en viajes distintos, a ver si me acuerdo dónde. De hecho, uno de ellos no me lo compré en un viaje, fue un regalo de la marca. Este bolso os ha encantado las veces que me lo he puesto, porque la verdad es que tiene mucho rollo, con sus flequitos y tal. Es de la marca Mojel. ¿Lo veis aquí? Este es muy guay, o sea, me encanta. Cuando especialmente voy con un rollo así como más hippie, más bohemio, desenfadado y tal, este bolso me parece que pega mogollón, con vestidos largos, etc. Me parece que tiene mucho, mucho rollo. Ahora os voy a enseñar uno de esos bolsos que me he comprado a lo largo de mis periplos por el mundo. Este concretamente es de Marrakech. Es una mochila de cuero que me compré en mi primer viaje a Marrakech, porque he hecho unos cuantos, la verdad. Me acuerdo que, bueno, este viaje fue súper especial, porque celebré mi cumpleaños allí, fue muy guay. Porque además me acuerdo que la primera vez que visité Marrakech fue como un choque cultural tan brutal, que fue como ¡guau! O sea, me flipó. Además habíamos ido a un hotel espectacular, que sigue siendo espectacular, que se llama La Sultana. Que, o sea, todo, o sea, todo, 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 todo. Yo quería hacer fotos de todo, de cada esquina de ese hotel, porque era brutal. Y todo lo que yo experimenté en ese viaje, olores, sabores, gusto, tacto, todo, todo, me parecía un sueño. Y esta mochila forma parte de ese viaje, así que me encanta tener este recuerdo, que obviamente se puede regular aquí. La llevo un poquito a largo ahora mismo, pero me encanta. Cuando hago viajes así un poquito más de trotamundos, me la llevo. Pues creo que el vídeo se va a acabar aquí, familia, porque creo que hemos hecho una buena recapitulación y recolección. Y hemos ido a través de muchas firmas que no había mencionado en el vídeo anterior. He podido enseñaros algunos bolsos especiales de mi armario, mis nuevas adquisiciones, nuevos regalos que he recibido en estas últimas semanas, desde que publiqué el vídeo anterior. Y bueno, espero que os haya gustado mucho. Me gustaría saber de todos los que os he enseñado hoy cuál es vuestro favorito. Intentar hacer memoria de todo lo que habéis visto y me dejáis en los comentarios cuál es vuestro bolso favorito. Y si os gustaría que haya algún vídeo nuevo en este vestidor, algún vídeo en el que os cuente cosas como más genéricas, no solamente de bolsos o de zapatos, pero como un poco más general o igual de colección de zapatos. Que no es una colección tan grande como la de bolsos, pero tengo una buena colección. Muchos me habéis preguntado por colección de deportivas, que me ha llamado mucho la atención. Lo puedo hacer también, evidentemente. Puede ser parte de la colección de bolsos y dedicada a la sección a las deportivas, porque tengo bastantes. Y nada, la semana que viene hay vlog. Lo estoy grabando ahora mismo, así que nos vemos muy pronto familia. Un besito. Chau. 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 Chau.